Do I Ella explota como en Yvette Toquea como Bipa de Kray Se ve como Tidebanks Es algo I.I. Ella es la nena de Daddy Su belly su sexy party Está a otro nivel Tocable no la pueden ver Mami frente al webcam Fácil sigue mi plan Haz la cosa de la tuya Como nadie la sabe hacer Ponte para la foto Me saque la loto Ahora dame la pose Más sexual que sepa, bebé Modelame así Y amor a tu mejor Pose, pose, pose Pose, pose, pose Y vételo así Y amor a tu mejor Pose, pose, pose Pose, pose, pose Pose, pose, pose Y amor a tu mejor Pose, pose, pose Pose, pose, pose Let's go Y vételo así Pero que me hará tu mejor Pose, 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 pose Pose, pose, pose Oh, 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 oh Miss Latina, next up model Tienes un estilo caro Yeah Yeah Cuando bailan con nadie La comparo Ella está matando en el club En mi lista la tengo en el top Es impredecible Tienes dulce ráfaga con un rifle Yeah Sigue así Tu movimiento lo siento Me está quitando el aliento Cuando te pegues frente de mi bebé Modelame así Y amor a tu mejor Pose, pose, pose Pose, pose, pose Pose, pose, pose Pose, pose, pose Modelame así Y amor a tu mejor Pose, pose, pose Pose, pose, pose The Big Boss Y vételo así Pero que me hará tu mejor Pose, 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 pose Oh, 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 oh Sí, la evolución, la revolución The Big, Big Boss Oh, oh, oh El mejor de todos los tiempos Ya tú lo sabes Eh, eh Ando con el musicólogo Montando presión Oh, oh, oh Con menes y talentos De barrio y poder Eh, eh, eh El mejor de todos los tiempos The Big Boss Oh, oh, oh Eh, eh Oh, oh El mejor de todos los tiempos 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 Lo que ha pasado O poder de todos los tiempos El mejor de todos los tiempos Es sagte de este Estudiado Llega Le mejor de todos los tiempos Self